Nunca tomen, nunca, nunca tomen café después de las 10 de la noche, si es que a la mañana siguiente se tienen que despertar temprano como a las 7 de la mañana porque después va a pasar el tiempo y te vas a dar cuenta que es el peor error que has cometido en tu vida cuando veas que son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y luego las 5 de la mañana y te das cuenta que solo te quedan 2 horas para dormir ¡Hola mundos! Soy Carla, bienvenidos a My Storybook y hoy es 21 de septiembre, lo que significa que comenzó la primavera que es probablemente mi estación favorita, ya que no hace mucho frío y tampoco mucho calor y es como perfecto para andar con polera manga corta y pantalones ¡Me encanta! Hoy les traigo los top 5 libros que leí durante invierno, que son los meses de junio, julio y agosto que es un video que vi en el canal de Reagan, de Bruce Project y de Juina, algo así, de Maggie Bookshelf les voy a dejar sus links abajo que solamente, básicamente les nombro todos los libros que leí durante estos meses y les digo el rating que les di en Goodreads y luego entro como, después les empiezo a hablar de cuáles son mis 5 favoritos de todos estos libros que les mostré y durante estos 3 meses yo leí 27 libros, que está bien, pero me esperaba más es que me pasaba, fue un asco y luego abajo les voy a dejar los wrap-ups en caso de que ustedes estén más interesadas en cómo saber más de un cierto libro así que, ¡sí! ¡Comencemos con esto! Primero comencemos con los libros que leí durante el mes de junio, que son 9 entre esos está Fumbless, de Cynthia Hand, que le di 5 de 5 estrellas en Goodreads Eleanorie Park, de Rainbow Bubble, que también le di 5 estrellas de 5 en Goodreads The One, o La Elegida, porque era Cass, a este le di 4 de 5 estrellas en Goodreads The Faultier Stars, por John Green, a este también le di 5 de 5 estrellas en Goodreads City of Lost Souls, o Ciudad de Almas Perdidas, por Cassandra Clare, a este le di 4 de 5 estrellas en Goodreads Rebel Bed, de Rachel Hawkins, a este le di 4.75 estrellas de 5 en Goodreads The Statistical Probability of Love at First Sight, o La Probabilidad Estatística de Amor a Primera Vista por Jennifer y Smith, algo así A este le di 1 estrellas de 5 en Goodreads Bueno, Dios Princesa de Blue Jeans, a este le di 4 de 5 estrellas en Goodreads Y finalmente, No Sonríes Que Me Enamoro También de Blue Jeans, y también le di 4 de 5 estrellas en Goodreads Luego, el mes de julio vino, y fue muy exitosa, porque leí 15 libros, gracias al Booktubeathon En una semana leí 7 libros, que fue súper, súper genial Y el primer libro que leí este mes fue City of Heavenly Fire, o Ciudad de Fuego Celestial, por Cassandra Clare A este le di 4.5 estrellas de 5 en Goodreads The Summer I Became a Nerd, no sé de quién les voy a dejar la foto por acá A este le di 4 de 5 estrellas en Goodreads Winker, por Andrew Smith, a este le di 4.5 estrellas de 5 en Goodreads Aristar o Donante Discover the Secrets of the Universe, este nombre es demasiado largo Por Benjamin Alire Sands, a este le di 5 estrellas de 5 en Goodreads 10 Things We Did, de Sara Trobatsky, algo así A este le di 3 de 5 estrellas en Goodreads Love Rosie, o Donde el Arco Iris Termina, de Cecilia Ahern, a este le di 3 de 5 estrellas en Goodreads Diary of a Wimpy Kid Dog Dates, de Jeff Kinney, o el diario de Greg, El Día de los Perros, por Jeff Kinney A este le di 2 estrellas de 5 en Goodreads Percy Jackson y la Batalla del Laberinto, por Rick Jordan, 5 estrellas de 5 en Goodreads The Last Olympian, o el Último Era del Olimpo, también de Rick Jordan, 5 estrellas de 5 en Goodreads completas Pivot Point, de Casey West, 5 también de 5 estrellas en Goodreads The Day King, por Kimberly 13, a este le di 4 de 5 estrellas en Goodreads Fangirl, de Rainbow Rowell, a este le di 5 de 5 estrellas The Ring of the Crow, por Melisabella Cruz, a este le di 3 de 5 estrellas en Goodreads To All the Boys I've Loved Before, o a todos los hombres de quien me amor, enamorado, no sé De Jenny Honge, 5 de 5 estrellas en Goodreads Y finalmente, Love and Leftovers, por Saralgo, si no me equivoco, y a este le di 2 de 5 estrellas en Goodreads Y finalmente, hemos llegado al mes de agosto, que fue un asco total, porque le di solo 4 libros El primero fue If I Stayed, de Gail Foreman, o si decido quedarme, a este le di 4 de 5 estrellas en Goodreads Where She Went, o lo que fue de ella, por Gail Foreman, a este también le di 4 de 5 estrellas en Goodreads Where Things Come Back, de John Kerry Whaley, o el nombre en español acá abajo, a este le di 4 de 5 estrellas en Goodreads Y finalmente, Amy Rogers, Epic Detour, o Amy Rogers, por Morgan Mattson, a este también le di 4 de 5 estrellas en Goodreads Y sí, esos son todos los libros que leí durante estos 3 meses, si no se dieron cuenta, el 90% o el 80% de estos libros son contemporáneos Y yo sinceramente, considero que la mayoría de los contemporáneos son buenos, pero ninguno como que te marca y te queda así como grabado Perfección pura, me encantó, oh, lo amé, bla 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 Tengo de alguno, en algunos casos me ha pasado, pero no la mayoría, como que son muy muy pocos Así que, igual fue difícil encontrar mis 5, 5, 5 favoritos Había encontrado 4, pero como que no sentí que habían 5, que en verdad, en verdad, en verdad amé Aún así, igual elegí 5 que ahora se los voy a mostrar En quinto lugar, yo hubiese puesto a The Last Olympian, El Último Héroe del Olimpo, de Rick Riordan Pero como esta fue una relectura, al igual que The Fault in Our Stars Decidí no ponerlo en esta lista, aunque tienen que saber que este es mi libro favorito de esta serie Me encanta, es genial, así que todos se lo deben leer La serie Persephone, es una de las mejores series que pueda existir Y me encanta, me encanta Pero como es el libro, como les dije, no lo voy a contar En quinto lugar, voy a ir con Fine Girl, de Rainbow Rowell Que es un libro que me leí durante el booktubeathon Y sinceramente, amé No estaba seguro si poner este libro o no ponerlo en el coso, en esta lista Porque a pesar de que sí le di 5 de 5 estrellas en Goodreads No siento que tampoco llegó a ser como de mis favoritos Me encantó, no me malentiendan Este libro, muy 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 bueno Uno se relaciona mucho Es muy relacionable Yo me podía relacionar con muchas cosas que le pasaban O decía la tipa que, si no saben, está amante de los libros Escribe fanfiction Y que está como obsesionada con algo que es igual a Harry Potter Así que todas nos podemos relacionar con eso Pero, no sé, no sentí tanta como conexión con el personaje o con la historia en general Porque supongo que todavía no estoy en la universidad Entonces no conozco muy bien ese mundo No sé en verdad qué es lo que fue Me encantó, pero no sentí como Aún así, este libro es muy bueno Si no se lo han leído, en verdad se lo recomiendo a todos En cuarto lugar, Back to all the boys have loved before Les voy a dejar el nombre acá en español porque no me lo sé Este es un libro precioso La historia es como Es muy como diferente, un contemporáneo diferente a los demás Y como que quiera Como que se desarrolla de una manera que tú no lo esperarías Porque no sé si sabe la premisa de que Básicamente esta tipa que escribe cartas de amor a las personas que ella ha amado Pero que son más cartas como de un adiós Porque ya no te quiero seguir amando o algo así Y las guarda ella en una cajita Pero luego estas cartas han sido enviadas a todas las personas que a ella le ha escrito Y ahí como que comienzan a pasar cosas Y yo cuando entré a este libro pensé que iba a ser totalmente diferente Y me sorprendió gratamente Me encantó Como todo termino siendo Me encantó Es muy loco Y está en español Así que por favor Por favor Leánselo En verdad que Este es uno de los contemporáneos que te quedan marcados Porque ¡Está fiel! En tercer lugar va Boundless de Cynthia Hand Que si no saben He hablado mucho de esta trilogía Este es el tercer libro de la trilogía Anerthy Que ahora es una de mis trilogías favoritas Que me encanta De ángeles No la juzguen Por ser de ángeles Ya también he dicho eso varias veces Porque Yo cuando entré A estos libros Como que Esperaba Que fueran Ok Que no sé Que me ayudaron a sacarme de la resaca literaria En la que estaba en ese momento O simplemente libros que yo iba a poder disfrutar Pero no que me iban a como ¡Oh! Me encantó No sé si se entiende Pero eso era como Lo que yo pensaba que iba a pasar Cuando Al leer esos libros Y luego los terminé Y como que Me sorprendieron demasiado Porque Tienen esta Premisa Que es como súper interesante Y se desarrolla también De una manera muy interesante Que ella es como Clara Nuestro personaje principal Es una como mitad ángel Y que ella tiene un propósito En esta vida Y tienen que realizar este propósito Pero hay muchas cosas Que impiden que ese propósito Como se lleve a cabo O Hay mucho obstáculo en el camino Y me encanta Y me encantan los personajes Me encanta Tucker Y me encanta No sé Todo Tienen que leerse Estos libros Y esta fue Un genial Final Creo yo A la trilogía Me encantó Me encantó Así que léanselo En segundo lugar Va Pivot Point De Casey West Este Yo me he leído Varios libros de Casey West Ella escribe contemporáneos Como románticos Sinceramente No me llamaba mucho La atención la primera vez Pero No sé Como que Leámoslo A ver qué tal Porque el primer libro Que yo me he leído Esta tipa de Casey West Lo encontré demasiado No sé Divertido La persona es muy sarcástica Como un humor Más oscuro Y me encantó Así que cuando agarré Este libro También esperaba Algo totalmente Diferente Y terminó Demasiado Bueno Demasiado 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 Bueno Es como De esta Como De esta Sociedad Más o menos Que vive En un lugar Escondido En el En el planeta Tierra Es decir También como Un tipo De contemporáneo Paranormal Coso Raro Que son Varias personas Que tienen Poderes Pero están Como Ocultas Del mundo En esta Base Invisible Para que nadie Las vea Y todas Las personas Que viven En esta Sociedad Tienen Tipos De poderes Casi Todos Son como Mentales Como Telequinesis O Controles Que se pueden Hacer con la mente Y nuestro Personaje Principal Tiene Este poder De como Ver Como Cuando tiene La opción De tomar Dos caminos Puede ver Como va a ser Camino A Y como va a ser Camino B Y así Como poder Elegir Un mejor Camino Y la cosa Es que Sus papás Se divorcian Y ella Tiene que ver Con quien Se va a quedar Con su mamá Que su mamá Se va a quedar En esta sociedad Viviendo Con todas Estas personas Paranormales Que tienen poderes Y con su mejor amiga Etcétera O con su papá Que se va a vivir Al mundo normal Y ahí ella A través de Cada capítulo Es como Con su mamá Con su papá Con su mamá Con su papá Y Es demasiado 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 Interesante Y genial Y en verdad Que en verdad Que en verdad Que necesito Que todos se lo lean Porque es demasiado Demasiado Bueno Y todavía no tengo El segundo libro Pero necesito El segundo libro Porque al final Queda ahí como Quiero más Y en primer lugar Aristotle and Dante Discover the secrets Of the universe Y ya me estoy cansando Mucho de decir Este nombre Así que De ahora en adelante Lo voy a llamar Solamente Ari y Dante De Benjamin Alide Science Este libro Cuando lo leí Me rompió el corazón Y luego como que Te junto todos los pedacitos Y me encanta Y el final Es tan perfecto Tampoco le quiero decir Mucho de este libro Porque yo entré En casi todos Estos libros Sin saber nada Y por eso como que Me sorprendieron demasiado Y me encantó eso Solo tienen que saber Que es de estos dos niños Que son opuestos Pero se hacen amigos Y empieza a evolucionar Su amistad Y comienzan a pasar Muchas cosas Y me encanta Y es perfecto Y la manera de escribir De Benjamin Alide Science Es preciosa De escribir las cosas Como hace sus personajes Hay cosas tan chistosas Y cosas demasiado dulces Y el final De este libro Te va a romper el corazón De una manera Muy 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 genial A mi me encantó La manera en que este libro Me rompió el corazón Porque no es como una rapida De corazón dolorosa Es una que es como Así que sí Y bueno Sí Eso es Todos los libros Que leí durante este mes Y este mes Durante estos tres meses Y mis favoritos Dejen saber abajo Cuáles fueron Sus cinco libros favoritos De este Del invierno O del verano Depende de donde estén Porque hay personas Que están en el verano Así que sí Muchas gracias a todos por ver Y nos vemos En el próximo video Hola mundo Tengo calor El primer libro Que de Y no sonrías Que me enamoro Que también Y lo hice al revés Creo que estoy como sudando No sé Tengo mucho calor